Más de 800 piezas, entre las que se encuentran más de 700 archivos de fotos, cartas y retratos, cinco recorridos virtuales con Street View y experiencias de realidad virtual, son parte del proyecto de Google Darts and Culture, Las Caras de Frida. Un proyecto que tiene como nombre de bandera a Frida Kahlo. Frida Kahlo, esa persona que ha logrado traspasar el tiempo, ha logrado conformarse en un ícono a través del tiempo para distintos sectores. Hoy estamos aquí para celebrar sus obras, su arte, pero también a la persona, a esa mujer que hoy en día le da voz a tantos grupos en nuestra actualidad. Es una retrospectiva digital de la pintora mexicana Frida Kahlo, dedicada a conmemorar la vida y obra de quien fuera una de las mejores autorretratistas de México. Esa mujer que se ha vuelto la voz de México en tantos países, con generaciones que quieren conocer más de su vida, y que hoy, gracias a la tecnología, vamos a poder abrir la puerta a personas del mundo entero, a este personaje tan mexicano, tan mundial, que tiene tantas caras como las que nos va a dar a conocer el proyecto Caras de Frida. En el proyecto colaboraron 33 instituciones culturales alrededor del mundo, aliados en 7 países, y los usuarios podrán disfrutar de todo el contenido que Google ofrece sobre la artista mexicana. Podemos ver las obras de Frida aquí en un detalle increíble, y podemos ver la pincelada y la paleta de Frida, pero sólo sentiremos cómo es la obra y sentiremos qué trataba de decir Frida si vemos el original, porque nos permite dar a conocer no sólo el caso de Frida, sino los museos que ya participaron en México, y que esto se va a ver a nivel mundial, van a poder ver lo que somos, lo que realmente somos como país, que somos un país con una cultura y un arte maravilloso, con un arte profundo, y con una historia de artistas, pues envidiable, envidiable a nivel mundial. La colección ofrece piezas de arte y artefactos que usualmente no están disponibles al público, pertenecientes a colecciones privadas que nunca antes han estado visibles en línea, además de versiones de los primeros trabajos de Frida. Con información de Manuel Bello e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.